Bueno, hemos venido desde las montañas, las cordilleras, las lagunas, y por los ríos y por los caminos y los desechos hemos marchado hacia los valles, por las vías y los pueblos hemos llegado a las ciudades, hoy estamos en la Ciudad de México, estamos sembrando la palabra de la vida, enseñando nuestros símbolos, sembrándola en las conciencias dormidas que yacen en la penumbra de muchos hombres y mujeres que viven opulentos de placeres en este mundo consumista, donde prevalece el egoísta, fría y letal doctrina que adormece al hombre y lo calcina. La Minga trae un mensaje para todos ustedes en esta novena conferencia latinoamericana y del Caribe y es muy importante que todos los seres humanos sigamos sembrando la semilla de la vida, sigamos por el sendero de la vida, es muy importante que sigamos en la posibilidad de fortalecer nuestros sentimientos hermosos como el amor, la ternura, la fraternidad, la solidaridad, para vernos como hermanos. Nosotros siempre decimos desde la Minga indígena, social y popular que tenemos que encontrarnos y entendernos mediante la palabra y establecer ejercicios de equilibrio y armonía en las sociedades, de los pueblos y naciones para entendernos como una sola familia. Por eso hoy estamos aquí entregando este mensaje en la novena conferencia a todos los seres humanos porque nos corresponde hoy erradicar de nuestros corazones y nuestras conciencias ese proyecto de la muerte, se ha traslapado el odio, la xenofobia, la venganza, todo lo que tiene que ver con lo que nos ha traído dolor y muerte en nuestros territorios, los conflictos y guerras de los pueblos. Ese es el proyecto de muerte que tenemos que erradicar y sembrar con mucha fuerza el proyecto de la vida por la persistencia de los pueblos, de los seres humanos y de todos los seres vivos. Por eso traemos este mensaje desde la orientación de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de nuestros espíritus, mensaje que viene del corazón de nuestra Madre Tierra. La importancia de avanzar en este camino es que siempre hemos de buscar nosotros, los seres humanos, la felicidad debe ser el indicador fundamental de este proceso y de este proyecto de vida. Por eso es importante que podamos tejer entre los conocimientos de todos los pueblos, indígenas, afros, campesinos, sindicalistas, estudiantes, movimientos de mujeres, entre todos y todas hacer minga del conocimiento de la palabra para avanzar en la posibilidad de fortalecer la vida en el mundo. Ese es el mensaje que traemos nosotros desde Colombia, desde la minga indígena, social y popular y comunitaria. Y también estamos viviendo un momento muy complicado los colombianos. Este proyecto hoy está invitando a todos los ciudadanos que viven en Colombia, pero también que viven en el extranjero, a que en estos días hagamos una gran minga de la siembra de la vida y la esperanza. Y estamos invitando el 19 de junio para que todos salgamos a elegir a Francia Márquez como nuestra vicepresidenta y a Gustavo Petro como nuestro presidente, porque Colombia es potencia para la vida. Buenas tardes. Saludar a la novena conferencia latinoamericana y caribeña de las ciencias sociales. Para nosotros como minga indígena, popular y comunitaria, mi nombre es María Leonor Yonda, del Coordinador Nacional Agrario CNA, campesina, que hemos caminado juntos, hemos construido un plan de vida que confronta el modelo de la muerte, que plantea la defensa de la vida, del territorio y la pervivencia, la defensa de los derechos humanos. Nos oponemos al modelo del despojo, del extractivismo. Planteamos el ordenamiento propio de los territorios, como lo hacemos los pueblos negros, los pueblos indígenas, los campesinos, y también los que hoy plantean una posibilidad de vida en la ciudad. Hoy nosotros tenemos la posibilidad, como pueblos, de contrarrestar el hambre. Nosotros desde el campo producimos el alimento, tenemos la capacidad de abastecer los mercados en la ciudad. Es mentira cuando los gobiernos nos dicen, es que les brindamos la seguridad. No tenemos seguridad, no tenemos seguridad porque la seguridad no tenemos con qué comprar. Nosotros hemos apostado que desde nuestros territorios sembremos la comida y la llevamos a la ciudad. La pandemia demostró que la ciudad sin el campesinado y sin los pueblos no somos nada, porque nosotros somos quienes llevamos el alimento a las ciudades. Y nosotros lo que planteamos en nuestras apuestas políticas es que los gobiernos a nivel latinoamericano y a nivel nacional no desprecien a los que vivimos en el campo, que no nos sigan estigmatizando y señalando. En Colombia hemos vivido históricamente el señalamiento, la persecución y la judicialización por plantear alternativas para la vida, en defensa del territorio, en defensa de la vida, el ambiente y el agua. Para nosotros el agua, sin el agua no somos nada, porque morimos. Por eso nosotros como mingueros y mingueras hemos planteado un programa que nos permita avanzar en la transformación de un modelo social y económico, porque no podemos seguir pensando que es que con la plata vamos a sobrevivir. Si no cuidamos el ambiente, si no cuidamos y defendemos el agua, moriremos en un futuro. ¿Y qué le dejaremos a nuestros hijos? Nuestros mayores y mayores nos enseñaron a luchar y a resistir, y eso hemos hecho históricamente. La minga ha caminado a través de Colombia por cada uno de los rincones y hoy esa minga se extiende a través de Latinoamérica y el mundo, porque necesitamos globalizar la lucha. La lucha no es de unos, la lucha es de todos. Hoy nos hemos olvidado de vivir, hoy sobrevivimos. Creemos que tenemos que partir de lo humano, de lo solidario, de la fraternidad entre los pueblos. Porque el régimen de los gobiernos capitalistas neoliberales no nos dan alternativas. Y nosotros en la lucha, en la movilización y en la resistencia, podemos salir frente y victoriosos a ese modelo de muerte que nos imponen los imperios. Por eso, desde los campesinos y campesinas, con el ordenamiento territorial propio, desde el fortalecimiento de las guardias indígenas, campesinas, negras, urbanas, con las mujeres empoderadas, desde el hogar, desde el hogar de trabajo, desde el campo, en la ciudad. Los hombres y mujeres, jóvenes, juntos, caminando. También luchando contra este sistema patriarcal que nos oprime. Hoy planteamos un cambio para nosotras las mujeres de derechos que nos han sido negados históricamente. Por eso, como mingueros y mingueras, agradecemos este gran premio que nos ha otorgado CLACSO. Es el mayor reconocimiento de nuestra lucha y resistencia de nuestros pueblos. Es el conjunto de mujeres, hombres, jóvenes, de todos los sectores y las diversidades. Hoy, juntos, caminemos y empuñemos nuestras banderas de lucha y resistencia, porque son las únicas con la palabra y con las acciones que podremos salir victoriosos. Decir que en este periodo electoral en Colombia, esperamos que pueda ganar nuestra vicepresidenta Francia Márquez y Gustavo Petro. Es nuestra esperanza de tener un gobierno de transición y de cambio, porque durante estos años nos ha dominado el coloreanismo, la imposición y la dictadura. Hoy en Colombia no queremos más esos ríos de sangre que han puesto los defensores de derechos humanos, nuestras lideresas y líderes, por una vida mejor, por permanecer y pervivir en el territorio y por sembrar alimentos sanos en contra de los transgénicos. La semilla de la vida es la semilla que tenemos que seguir cultivando en nuestros territorios. Muchísimas gracias. 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 Gracias.